Yo es como abren el de negra La madre está reclando el micrófono Te voy a sentar ¿Me parece? Muy buenas, como una de YouTube aquí Artos En la que voy a hacer un nuevo video con mis amigos ¡Eeeeh! Soy un grupo enfermo y voy a hacer un 50 cosas sobre mi Porque hay mucha gente que en serio me sigue preguntando weas sobre mi Y voy a aclarar todas las dudas ahora mismo Así que comencemos con el video Mi nombre entero es Matías Alberto González Sils Uff, para que no piensen que me llamo Dark Cross, por favor No, no me llamo Dark Cross, ¿ya? Soy de Chile, sí Hay mucha gente que me pregunta Soy de México, soy de Perú, soy de Argentina ¿Me vieron? ¿Me vieron la nariz? No soy de Argentina, no como palomas Y no hablo como pentejo ¡Vale, pentejo! ¡Cállate, hueonado! Estudio en la Universidad de Tenerife de Santa María No sé por qué he estudiado en esa universidad La carrera que he estudiado en la universidad es Ingeniería Civil en Electrónica ¿Quién sabe lo que estudia? Hago circuitos, ya hago circuitos Yo sé que en otros países no le llaman así Creo que informática se llama... ¡Informática y gestión! ¡Estudio de Diseño Gráfico! ¡En tu mente, culiao! Tengo en total cuatro ex De la cual una, una es mi mejor amiga Cata, te mando muchos saludos ¿Y cuando? ¿Qué? Estos son mis mejores amigos Alonso, Felipe, Mauricio, falta Álvaro y falta Carlitos ¡Ah, Carlitos! ¡Na, na, na! Y gracias a ellos, sobre todo al que no está aquí, es Carlitos Decimos mucha buena enferma Muchas veces soy muy ingenuo Y me ha pasado la cuenta ser de esta forma Porque me han pasado a llevar Juego a Yu-Gi hace más de 10 años Juego hace uno o dos años de forma competida El por qué, porque cuando estoy jugando con mi hermano a York Y... Y es cara la wea Y es cara... Era cara la wea, no voy a pagar Sigue siendo cara la ¡Ay, pero antes era más caro! No me gusta mucho la cerveza Además, cuando voy a locales con mi amigo No pido cerveza porque no soy fan de ella Solo tomo cerveza cuando estoy con ellos Como ahora, ya ¡No! ¡Pasa para acá! ¡La cámara! Tengo muchos amigos en varios países Por Facebook, aplico de verdad la que está hecho Hablar con gente de otros países Yo hablo más con mi amigo de frente Estuve a hablar con gente que había me ido hace un día por chat Y eso así, ¿ya? Mi novia es de otro país Y mi novia es de México Y estoy juntando plata para poder ir a verla Mi estado de ánimo normalmente está ligado a la expresión de mi rostro Si yo estoy muy mal, voy a tener una cara de mierda Si estoy muy feliz, voy a tener mi cara de siempre Y si estoy muy triste, voy a entrar bajoneado todo el día No voy a querer hacer nada, etc, etc, etc Normalmente no digo como me siento Normalmente mis amigos o la gente que me conoce Se descubre como estoy por mi expresión de rostro Siempre he sido ayudar a la gente sin razón Normalmente cuando ayuda a alguien Normalmente me pregunto ¿Por qué no pides algo a cambio o cosas así? Normalmente yo no soy así Me gusta ayudar a la gente Por ejemplo Gente como este weón O ese culiado, mira ese culiado, está muerto Está postre Nunca en mi vida me he fracturado un hueso Y nunca me he desmayado No entiendo como es la sensación de desmayar He estado más de 30 horas sin dormir Trabajo culiado Detesto estar sin dormir por mucho Tú sabes lo que es estar 30 horas sin dormir Estuviste a mi lado Fue horrible En la universidad trabajo como profesor Es más, gracias a eso muchas veces me sustenta poder jugar yugui Y si no trabajara no jugaría yo Cuando no soy profesor normalmente si me ofrecen trabajo de algo que no me molesta claramente Lo acepto Por ejemplo cuando me llamaron para trabajar en el peaje En realidad yo no sabía que iba a hacer y dije Si, si, plata fácil Si, si, si Yo tuve 10 minutos para arreglarme y ir a esa misma pega Me avisaron algo Weón ¿Te avisan algo? Ahora que lo pienso me avisaste así ¿Cómo me avisa esa cosa? Normalmente escucho mucho estilo de música Pero lo que más me gusta obviamente es la electrónica Porque es motivado ¿Sí? Y el rock O sea más que nada el pom-pom Pop-pom ¿Sí? Tengo una banda Esta es la sala de ensayo Aquí está el baterista Y ahí está nuestro guitarista ¡Imbécil! Tengo una banda en la que llevamos como más de un año Llevamos como 4 años tocando Y el otro punto por la banda yo toco el bajo Normalmente a la gente no le gusta este instrumento A mí sí me gusta Porque en realidad es como lo más importante Pero nadie lo tomó en cuenta Mi primera consola fue una Playstation 1 La cual fue una de mis consolas favoritas Y la Playstation 2 fue la siguiente consecuente Y tuve una Xbox No quería tener una Xbox Quería tener una Playstation 3 Sí Cuando niño Lo único que quería hacer en las tardes Era llegar a mi casa Y ver los Power Rangers Era mi serie favorita Quería ver la malla de Dragon Ball Y todas las cosas que veía en la mañana por mis hermanos En la mañana había Slendang antes de irme a la casa Yo esperaba la tarde para ir los Power Rangers En el universo de los cómics Me gusta mucho más Marvel Me gusta más sus superhéroes En general sus superhéroes que DC En DC me gustan algunos como Batman Pero en general En general no me gustan todos Por ejemplo Flash o Batman Son los que más me gustan de DC Pero comparado a Marvel Me gusta Hulk, Iron Man, Spider Man La mayoría de los superhéroes que existen en su universo Aguante Aquaman Cuando estaba en la escuela Veía mucho anime Cuando está en el colegio erotaku Y luego cambié No como ese culiao Ese buen erotaku Ese buen Mira, ven para acá Ese weo neotaku Grande Boku Daku Daneimachi Neotaku weo Me he teñido muchas veces el pelo Pero de los colores que me he teñido Ha sido rojo, azul, verde Y en un momento lo he teñido O sea, tenía como el pelo medio rubio Como color 7 Pero era rubio Y ahora lo tengo negro Porque quería que se me regenerara un poco el pelo Quería que recuperara la naturalidad del pelo Para que no quedara calvo cuando estuviera más grande Mi color favorito son el rojo y el negro Es más, mi primer color de pelo Fue el rojo Porque es mi color favorito sobre el negro Por eso quería tener pelo rojo Mi banda favorita son los Foo Fighters Me encanta la banda Me encanta la música que hace Me encanta todo Me encanta el pico Y creo que vuelvan Quiero ir otra vez a un concierto de Dios Por la chucha Mi primer torno importante de Yugi Fue el nacional de 2014 El cual quedé 65 Sí, quedé 65 Cuando era top 64 Es imposible esa hueá Cabro, cuidado Los dos únicos puestos importantes que he tenido O sea, importantes para mí En lo que es jugando Yugi o forma competidia Ha sido un top 8 en un regional Y ganar un OTS con el mismo mazo Fue el Ritual Beast No jugué al nacional Porque estaba invitado a un casamiento Y terminé muy, muy Soy muy malo para estudiar Yo cuando digo voy a estudiar Me comí dando el computador una hora Y luego estudio Cuando tenía 4 años Lloré con Titanic Lloré con Titanic Y después la vi en Nueva y me reí Es que es muy bacán la parte Cuando choca con la hélice Es como que Dicabrio es mi actor favorito Sobre cualquier otro puto actor Dicabrio es mi favorito Lo mejor fue en Wall Street En la isla siniestra En el aviador En todas las películas me ha encantado Y no he visto el renacido Pero la tengo que ver Sé que no habla casi nada en esa película Y sé que el oso se lleva toda la película Igual se gana el Oscar por esa película Yo ronco Ronco Y parecerá que no ronco Ustedes han escuchado roncar La monza y la cony me han dicho Oye Matias Tú roncas No como ese pulido Cuando una mujer Me importa demasiado Soy demasiado fiel Dark Cross ¿Qué pasó entonces Oye la tercera ex? Buena pregunta La tercera La tercera ¿Qué es la tercera? Ah ya me acordé Exacto Siguiente He tenido jefe muy muy bueno He tenido mucha suerte con mis jefes En el Kentucky tenía tres jefas Las cuales dos me quedan muy bien Ahí es la única que me queda mal Perra culiada Te detesto con toda mi alma Guache la concha de tu madre No me podís pedir que limpie el techo No me podís pedir que limpie el techo Del mall más encima No por el Kentucky No me podís pedir Le dije ¿Limpiaste? Si está todo limpio Y limpiaste el techo ¿Ah? Mi saga favorita de videojuegos es Kingdom Hearts Pero me estresa Mucho Que esa serie sea muy enredada O sea Sacas el juego uno El que va en el medio El dos Luego del dos Sacas el que está antes del que está en el medio Luego vuelves al inicio Como tres años atrás Luego vuelves a hacer el siguiente juego Si Luego sacas los remasters del uno Del medio Del dos Y luego el remaster de otro de atrás Y recién Sacas el tres ¿Por qué? ¿Por qué Square Enix? ¿Por qué así esa hueá? No entiendo ¿Por qué no pudiste ser como Final Fantasy Y sacar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¡Fal indignado! Tengo un peluche de Buñjirume Para los que saben cartas Entienden lo que es Lo mandé a hacer No por mí Lo mandé a hacer porque Era un regalo para mi novia Que vivía en México Pero el bastardo Que iba a venir a Chile No vino Te odio con toda mi alma Me molesta Y me enferma Que la gente lo entienda con razones Es más Me enfermo yo mismo Yo tampoco entiendo con razones Es tu mente Pero me molesta Me molesta que la gente No entienda a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Ni a que se lo hagan con peras Con manzanas Me estresa wey Me estresa Y el profe Eso mismo estaba pensando Soy muy terco Ustedes lo saben Soy muy terco Soy muy cabezadura No No soy de odiar a las personas Normalmente he odiado en mi vida A dos o tres personas Y a dos no las conozco A una sí Y a una ya se me olvidó Se me pasó el odio Así como que ya fue la wey Pero las otras dos personas Ni siquiera son del rubro yubi Son de rubros distintos Así como que He sufrido Y llorado bastante por amor Es más Me enfermo Me molesta llorar por amor Porque siento que doy pena No me molesta que la gente sea infiel Pero para al menos Para mí No está bien que hagan eso Porque si estás con alguien ¿Por qué le serías infiel? ¿Cachai? Si no la quieres Entonces para eso No estáis con ella Mi superhéroe favorito De Marvel Es Spider-Man Sí Me encanta Spider-Man O sea Me encanta Spider-Man El superhéroe más humano Que puede tener la saga Porque en su cuenta Mi enemigo favorito También es de esa saga Es Venom Me encanta Venom Multimillonario Filántropo Estrella Porno Mi superhéroe favorito No de Marvel Sino mi superhéroe favorito Es Batman Es Batman 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 Es Batman No es Batman Pues bueno Batman Tiene los mejores superhéroes Tiene el A Robin Ese maricón culio Es mejor que está Tiene al inútil de Nightwitch Tiene los mejores enemigos Del universo Tiene el Robin de los Titanes Tiene al Robin de los Titanes Es el Robin pulente El que no es maraco Bueno Batman Y todo su universo Es lo mejor Entiendan la wea Superman Vale Callampa Superman ¿Sabes qué? El hombre más fuerte del mundo Y eso Caracol Callampa Normalmente cuando me enojo Me duran dos minutos Los enojos me duran dos Diez minutos Máximo dos horas Y me he enojado Muy pocas veces Con alguien en serie Cuando lo hago Las cosas salen feo Considero Que la fama No existe La fama La fama no existe Porque simplemente un día Te conoce mucha gente Y al otro día Todos te pueden desconocer Porque hiciste un cagazo Que a la mitad de tu público No le gustó Tengo 20 años Para los que me digan Que tengo 22 24 Hasta 25 No tengo 20 En la barba En la barba nomás Tengo 20 Y hasta aquí el video Chicos Recuerden Comentar y suscribirse No sé si G50 Lo más probable Que en Podedición Y el Matías del Futuro Y todas las weas místicas Que es el Podedición Me digan Si conté G50 Muchas gracias por Muchas gracias Por los 4.000 suscriptores En realidad No me esperaba Llegar a esta meta Llevo dos años En YouTube O bueno YouTube Yu-Gi-Oh Uno o dos años Y la verdad Es que he conocido Mucha gente He tenido muchas buenas experiencias Otras muy malas Hay gente que me cae muy mal En internet Conchetonare Internet es tóxico Si wean Sobre todo en LOL Pero la verdad es que Estoy muy agradecido Actualmente Mi celular me marca 4.100 Lo único que quiero llegar A los 5.000 Porque es la primera meta Que me planteé Al hacer el canal Y a los 5.000 La comunidad de Chile Yugui-Oh Sabe ganar una linda sorpresa De parte mía De parte de Álvaro también Porque también es parte Del canal Mis amigos Están acá Les puedo pedir Muchas gracias Por estar acá Y ahora vamos a Pasarlo bien Porque esto salió Porque íbamos a juntarnos Pero bueno Miren este par de enfermos Estos son mis amigos Yo he aprendido todo de ellos No puedo pedir mejores amigos Que esto en realidad Y me da lata Que el Álvaro Y logran no estar acá Pero es que Esto sale improviso en realidad Pero bueno Hasta aquí en el video Recuerden comentar Suscribirse Denle like al video Síganme en mis redes sociales Facebook, Youtube, Twitter, Instagram Hasta que ha llegado todo Adiós Y abajo Taba la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!